A ver, por lo visto a muchos no les gustó el cómic Falling God, y por lo que he leído un comentario se debe a que no aporta nada sustancial a la saga ni la continuidad de God of War, como que esta historia bien podría no existir y no afectaría en nada al canon. Es por eso que muchos preferirían que directamente desapareciese, como el caso del amigo Mujica. Ahora, la cuestión es, ¿Falling God pertenece al canon o no? Porque saber eso creo que aliviaría a muchos. Todo surge a raíz de que en God of Ragnarok, una vez encontramos el Ankh o Cruz Egipcia, Kratos colocará en su entrada de diario que proviene de unas tierras que siempre le interesó visitar y donde se veneran dioses que son mitad humano y mitad animal. Obviamente, si juntamos la descripción de lo que está diciendo más el objeto encontrado, está refiriéndose a Egipto. Pero la cuestión aquí es, ¿Por qué Kratos diría que le gustaría visitar esas tierras si supuestamente ya estuvo allí? Lo poco que conoce Kratos sobre este artefacto es gracias a que él ya visitó anteriormente la Cámara de Tyr, donde ese dios, recordemos que visitó un montón de mitologías de otras tierras, viajó por el mundo durante mucho tiempo, quién sabe cuánto, y fue recolectando información y también las propias civilizaciones, los pueblos de cada región donde él iba, le regalaban objetos, le daban ofrendas y demás. Pero lo que sí realmente también llama la atención es que Kratos, por lo menos al ver este objeto, debería haber mencionado algo más, como haber dado más detalles. Entonces, por ejemplo, haber dicho que ya lo había visto antes, o parecerle, digamos, conocido, pero el hecho es que en el cómic Fallen God no se muestra este símbolo. O sea, él nunca ve la cruz egipcia en el cómic Fallen God, no se muestran ni los aldeanos que él ve, la tenían puesta, ni tampoco el oráculo que se le presenta, se le manifiesta, que bueno, ya sabemos que es Thoth, pero Thoth en ninguna de sus variantes, digamos, de figuras como él se presenta, en ninguna de sus manifestaciones, ni siquiera en su forma de deidad, Thoth lleva puesto el amuleto, aunque sea a modo de colgante o lo que sea, no lo presenta en ningún lado. Por lo tanto, es, digamos, creíble que Kratos, o entendible, más bien dicho, que Kratos no conozca realmente la cruz egipcia hasta que la encuentra en God of the Ragnarok. Pero, no sé, son varios detallecitos que uno dice, ok, todo apunta a que el cómic realmente no es canónico, o sea, no hay, en el conocimiento de Kratos, en el videojuego, en God of the Ragnarok, no está en su conocimiento de qué se trata esa mitología. Lo único que le menciona a Thoth en un momento es que, así como él ha cumplido una profecía, un destino en sus tierras natales, así también pasará en la tierra de los faraones. Y, ok, aquí le está dando como un tipo de indicio, ¿no?, pero la cuestión es que Kratos tampoco sabe que es un faraón, o sea, no es consciente del término de faraón, o sea, nunca ha interactuado, o por lo menos no se ha enterado, no ha investigado o no ha visto en ningún otro lugar alguna referencia a lo que significan los faraones y, por tanto, obviamente no conoce su origen, no sabe a qué tierras pertenecen. Y aquí tenemos dos posibilidades. O bien, como dice Manuel, Fallingod no es canon, o bien Kratos nunca supo que estuvo en Egipto, porque, a decir verdad, ese es un dato que nunca se menciona. Y sí, es cierto que vio a Thoth, pero es que hay muchas otras mitologías que, digamos, tienen biomas que son áridos y donde también se veneraban a dioses que eran mitad animal y mitad humano. Así que, en conclusión, si Fallingod pertenece al canon o no, es algo que tendremos que esperar para saber. Que tampoco sería muy difícil de probar, la verdad, porque bastaría con que Kratos se reencuentre con este oráculo, le diga algo así como que ya lo había visto o le parece familiar, y entonces el cómic sería canon. Pero, en cambio, si Kratos se muestra sorprendido o confundido ante su presencia, pues no, así de sencillo se probaría todo. Pero, en fin, déjenme saber ustedes qué piensan, ¿les gustó Fallingod? ¿no les gustó? ¿qué crítica le han dado? Ahí los leo. Gracias. Gracias. Gracias.